Una bocina económica con buena calidad de audio y buena duración de batería es lo que promete esta Bora Go 600, así que vamos a ver si es cierto. En cuanto a detalles técnicos tenemos una bocina con versión bluetooth 4.2 así que si no es la versión más actual, cuenta con una duración de batería de hasta 15 horas lo cual es bastante bueno, lo que no me gustó es que se tiene que cargar a través de micro usb, eso es algo que ya no deberíamos de estar viendo en el 2021 porque prácticamente todo está migrando a usb tipo C pero en esta ocasión Bora Go optó por mantener la conexión micro usb, también cuenta con un puerto de 3.5 en la parte trasera para que le puedas conectar cualquier dispositivo a través de cable auxiliar, esto es un detalle que me gustó bastante porque es algo que ya no estamos viendo en muchas bocinas bluetooth, muchas se lo están quitando y están dependiendo solamente de la conexión alámbrica y muchos de ustedes al igual que yo también utilizan dispositivos de audio como reproductores dedicados que pueden conectar a través de cable, así que esta bocina todavía mantiene esa opción. Otro detalle también bastante bueno es que cuenta con sonido estéreo, lo cual quiere decir que tiene dos pequeñas bocinas en la parte interior y también la puedes emparejar con otra igual para que las dos se reproduzcan al mismo tiempo. En cuanto a calidad de materiales la bocina se ve y se siente bastante bien, a pesar de que es completamente de plástico, estos plásticos son de buena calidad y son bastante gruesos, pero la mayoría de ustedes está aquí para saber cómo se escucha esta bocina, así que lo que vamos a hacer ahorita es poner una pequeña muestra de audio para que tengan una idea, porque hacerlo a través de video no es la mejor opción ni te da la mejor calidad de audio, solamente es para que tengan una pequeña idea y después de eso les voy a decir qué opino acerca del sonido de esta bocina. Así que ahí va la primera prueba de audio con música libre de copyright. Es el máximo. Muy bien, ahí lo tienen, eso fue una pequeña muestra nada más. Y lo que opino acerca del audio es que es bastante balanceado, realmente tiene buenos agudos, son limpios, los medios también son aceptables, son agradables y los bajos son un poco flojos, pero no son aburridos. Creo que es un sonido muy equilibrado y creo que por el rango de precios hace un excelente trabajo. Lo que sí les debo de decir es que a volumen máximo la bocina sí se empieza a distorsionar, pero un 85-90% de volumen no se distorsiona y hace un muy buen trabajo. Entonces recomiendo que compren la Borago 600, es una bocina que tiene un costo aproximado de 850 pesos y en el resto del mundo esto equivale aproximadamente a 40 dólares. Y por ese precio obtienes funciones interesantes como la duración de batería de 15 horas, buena calidad de audio, una entrada de 3.5 para conectarle cualquier dispositivo a través de cable auxiliar. Pero también tiene algunas áreas que podrían mejorar, como lo es la conexión a través de Bluetooth 4.2, creo que sin problemas podría ser Bluetooth 5.0, también no tiene ninguna certificación contra salpicaduras o que se pueda sumergir y eso es algo que ya vemos en otras bocinas que están en este rango de precios. Y por último la conexión a través de micro USB, creo que también sin problema podría ser USB tipo C. Pero la esencia de la bocina es que tiene buena calidad de audio, buena duración de batería y también un precio bastante accesible. Y por esa razón creo que ofrece mucho por lo que estás pagando, así que le ponemos el sello de recomendación por parte de Mexic México, es un producto económico con buenas características que no es el mejor en el mercado pero que te da un muy buen valor por tu dinero. Así que si les interesa comprar una, les voy a poner un link abajo en la descripción donde la van a poder encontrar. Muy bien, eso fue todo por la reseña de la Borago 600. Espero que les haya gustado y que también les haya servido. Si son los por aquí, se pueden suscribir en la parte de por acá. También denle like al video que os sirve muchísimo. Y abajo en la descripción van a encontrar todas mis redes sociales donde me pueden seguir, ya que les puedo contenido adicional como fotos, videos, historias y todo eso va a complementar su suscripción aquí en el canal. Yo soy MrMxtech, esto es de Mexic México, su canal de tecnología. Nos vemos en la próxima. Un detalle bastante bueno es que cuenta con sonido estéreo, así que tiene dos parlantes dentro de este pequeño dispositivo. Los amigos. Los amigos. Te puedo abrir el arbolazo con? Verable 5 hermanos? Exp jättebraOK .